Tiene un viaje, ¿no? Estoy acá en el aeropuerto, en el pie del avión para ir a dar mi apoyo a Miguel, porque la verdad que ha hecho una gran elección, a pesar de que él no tiene interna, porque él es el único candidato, y la verdad que es un esfuerzo muy grande de un grupo de gente joven, que la mayoría no viene de la política, hay algunos que sí tienen una experiencia dentro del justicialismo que nos han apoyado, y la verdad que se ha armado un grupo de jóvenes muy interesantes, y que la verdad que esto nos anima mucho porque ahora empieza la elección, ahora van a quedar tres, Miguel va a ser uno de los candidatos, y la gente se ha dado cuenta que Miguel tiene una gran vocación, y a la que le suma un sentido común y un muy buen equipo que se está armando. Mauricio, una buena señal si esto es así para el PRO a nivel nacional, después que usted dejó la candidatura presidencial, decidió ir por la reelección a la capital, es como es una cuestión que todavía le falta al resolver al PRO, o no la cuestión nacional. Exactamente, ahora hemos construido en la provincia de Rosales con Jorge Macri, en Entre Ríos con Mandy Salida y el grupo de jóvenes muy bien, y ahora Santa Fe sería otro paso adelante muy grande con esto que estamos haciendo, porque confirmaría la elección que ya habíamos hecho en el turno anterior, que hubo elecciones provinciales, hubo ciudades hasta donde superamos el 20%, con el cual esto nos va perfilando como el espacio nuevo que más viene creciendo. Así que, y sobre todo con esta alternativa que le da a los santafesinos ahora de poder evaluar a los candidatos que tienen el apoyo de la Nación, al candidato que tiene el apoyo de la provincia, que tengan un candidato que no tiene ningún aparato, lo que tiene es vocación, ganas de hacer política de otra manera, un equipo de jóvenes muy bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora se abre la verdadera elección, ¿no? Arranca la verdadera elección. Mauricio, bueno, ayer la presidenta Cristina Fernández proclamó la fórmula firmus tomada, hay como un impulso oficial con aires de, bueno, conseguir la victoria en la ciudad. ¿Cómo está viendo ese proceso? ¿Usted cree que el cotejo se va a polarizar? ¿Usted va a cotejar con firmus? Bueno, la verdad es que ya hemos competido con firmus hace cuatro años, cuando él, bueno, defendió también el kirchnerismo y defendió la buena gestión de Ibarra, donde él fue parte, con lo cual no le veo algo muy distinto, vamos a ver si tiene algo distinto para ofrecer que era otra vez, y del otro lado nosotros, que creemos haber hecho un cambio de tendencia importante en la ciudad, con un nivel de solución de problemas que hasta el momento ningún gobierno había dado, por supuesto hubo una agenda de temas por resolver aún mayor, pero con la experiencia que hemos acumulado, lo que hemos crecido, madurado y en conjunto con la ciudadanía, estamos convencidos que los próximos cuatro años vamos a aportar muchísimo más todavía, así que vamos a ver si podemos tener una elección en la cual se discutan propuestas para una ciudad dinámica como Buenos Aires, que necesita renovarse frente al crecimiento social, cultural que ha tenido. Acá estamos con María Eugenia Vidal, ella obviamente ha sido designada por usted candidata a vicejefa de gobierno, ¿va a ser ella la cara de la política social, del aspecto social, de una eventual reelección suya? Bueno, ella ya es la responsable y sobre todo expresa esta forma distinta de hacer política de bien el PRO, con gente joven, sana, con vocación, con capacidad de gestión, que va en contra del modelo tradicional de la política, en este caso en el tema social desbaratando el clientelismo, que estaba en todos los campos, ahora te podrá explicar ella todo lo que ha hecho, para mí, la verdad, es un enorme orgullo tenerla en el equipo y tengo una enorme confianza en ella, y estoy seguro que a medida que los porteños la vayan conociendo, van a desarrollar la misma confianza que yo. Mauricio Macri, muchas gracias, que tenga buen viaje. Nos veremos el domingo que viene. Usted está invitado, solo tiene que venir. Gracias. María Eugenia.